Estrenan en la Ciudad de México, el techo solar más grande del mundo. La Ciudad de México celebró el día de hoy, la inauguración de la planta fotovoltaica más grande del mundo, instalada en los techos de la central de Abasto, gracias a una iniciativa impulsada por la ex jefa de gobierno, Claudia Shemba. El proyecto, con una inversión de 600 millones de pesos, busca impulsar la transición hacia energías limpias. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martín Batres Guadarrama, expresó su satisfacción por la conclusión de esta mega obra, que forma parte de los 100 compromisos asumidos durante su administración. La planta cuenta con una capacidad instalada de 18 megavatios, que generará el equivalente al consumo eléctrico de 10.000 hogares en la Ciudad de México. Con la planta se eliminarán 11.400 toneladas de dióxido de carbono anuales, equiparable a la reforestación de 29.000 árboles de pino durante 50 años. El jefe de gobierno de la Ciudad de México destacó la importancia de este megaproyecto en la transición a energías limpias y la soberanía energética, refutando debates falsos sobre la elección entre energías privadas y públicas. Además, hizo hincapié en que la planta fotovoltaica en la central de Abastos, demuestra que es posible construir energías limpias desde el sector público, abogando por la participación activa del Estado en este sector. Por su parte, Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, resaltó la responsabilidad de la empresa al recibir la operación de esta mega obra. Además, aseguró que la Comisión Federal de Energía Eléctrica continuará brindando el servicio no solo a la central de Abastos, sino a la población circundante, subrayando que esta obra no solo es un logro eléctrico, sino también un avance en el desarrollo tecnológico y social de la ciudad. Y fue así como el gobierno de la Ciudad de México puso en operación el techo eléctrico más grande del mundo. Hoy la CFE recibe la operación de esta magna obra y podemos decir que lo da con una enorme responsabilidad de lo que significa este esfuerzo en favor de las energías limpias en la Ciudad de México. Esta obra es, sin duda alguna, el resultado de una voluntad férrea de una persona con capacidad extraordinaria, ingeniera, conocedora de la electricidad y del sistema eléctrico de México, y que decidió que aquí se hiciera, en estos techos que albergan a una de las comunidades comerciales más grandes del mundo, que es la central de Abastos. Estamos muy orgullosos de haber participado en este esfuerzo, estamos dispuestos a llevarlo a buen término y a mantener este servicio con las condiciones aquí establecidas, no solo para la central de Abastos, sino para la población a su alrededor. Se trata de un símbolo importante, no es una obra más de electricidad, es realmente una muestra de que el gobierno de la ciudad ha tenido como principal preocupación desarrollo tecnológico y un desarrollo social, porque aquí esta planta significa desarrollo social, responsabilidad social, como un ejemplo para toda la ciudad. Estamos inaugurando, estamos poniendo en operación una gran obra, pero insisto, con un objetivo social y tecnológico extraordinario. y es sin duda alguna la obra de la jefa de gobierno, que fue la que condujo, dirigió, participó, participó y aquí anduvo en estos hechos vigilando y preocupada por su terminación. Hoy lo estamos haciendo para la jefa, es un gran orgullo, crean los trabajadores, los comerciantes, que aquí se concentran todos los días, que tendrán electricidad barata, que tendrán ventajas, y que la jefa está a su servicio y que se trata, insisto, de una obra, de una gran ingeniera, que fue la que dirigió desde estos hechos durante los meses necesarios para su construcción. Muchas gracias a todos los que han participado en eso, la jefa se siente profundamente orgullosa de este evento. Muchas gracias. Esta idea de la planta fotovoltaica aquí en los techos de la central de Abasto surgió de una iniciativa que le planteó la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, al licenciado Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes saben que la doctora Sheinbaum es física, es licenciada en física, es maestra en ingeniería y es doctora en ingeniería energética. Y fue secretaria de medio ambiente aquí con el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Entonces los temas de medio ambiente y energía siempre han sido motivo de interés y de preocupación para ella y dio pie a iniciar con esta obra. Ya antes de irse en junio, por allá de mayo o junio, traía la preocupación de que la obra no había concluido. Pero, pues nosotros le metimos candela para que saliera. Y aquí el secretario de Desarrollo Económico, Fatlala Cavani, sabe que en cada reunión del gabinete le preguntaba ¿Y cómo va lo de la planta fotovoltaica? ¿Cuándo la inauguramos? ¿Cuándo la terminamos? ¿Cuándo la inauguramos? ¿Cuándo la entregamos? Pues bueno, hace unos días plantee 100 puntos para los próximos 100 días. Entre esos 100 puntos está el inicio de una serie de obras y también la conclusión de una serie de obras y acciones. esto lo hicimos el 31 de enero si no me equivoco estos compromisos y llevamos ya varios cumplidos. Ahorita ya hicimos la entrega masiva de testamentos ya hicimos la entrega masiva de escrituras ya hicimos la tercera entrega de apoyos a los ex trabajadores de Ruta 100 también y bueno, hoy estamos aquí entregándole a la Comisión Federal de Electricidad la planta fotovoltaica más grande del mundo instalada en el techo de un mercado público lo cual nos da mucho gusto. Con eso cumplimos otro de los puntos de los 100 puntos que nos comprometimos a cumplir en estos siguientes 100 días a partir del 31 de enero aquí hay una inversión de 600 millones de pesos y con esta inversión se cuenta con una capacidad instalada de 18 megawatts y se podrá generar hasta 25 gigawatts hora anuales pero esto está muy técnico lo voy a traducir con esto se va a poder producir energía eléctrica equivalente a la que requieren 10 mil hogares de la Ciudad de México esa es la nueva energía eléctrica que vamos a tener con esta planta fotovoltaica pero además esto va a significar que nos vamos a quitar de encima vamos a eliminar 11 mil 400 toneladas de CO2 anuales eso equivale a la reforestación de 29 mil árboles de pino y a su cuidado durante 50 años ese es el valor medioambiental que tiene esta planta fotovoltaica pero cabe señalar además que esto nos ubica también en un tema de gran responsabilidad dos responsabilidades muy importantes una la de la transición energética a energías limpias a las llamadas energías limpias y dos algo muy importante la soberanía energética de México que eso debe ser motivo de gran preocupación no solo es una cuestión de nacionalismo que también lo es y con mucho orgullo sino que también es una cuestión de viabilidad del proyecto de México para las siguientes generaciones y aquí quiero subrayar esto que dijo Fadlala porque tiene razón aquí hay un debate en medio los conservadores nos quisieron entrampar en un falso debate sobre si energías limpias de los privados o energías sucias del sector público era la disyuntiva tramposa falsa mentirosa que estaban planteando cuando se estuvieron debatiendo las reformas energéticas planteadas por el presidente López Obrador al Congreso bueno aquí se está construyendo energía limpia del sector público energía limpia del Estado se está construyendo aquí y no sólo eso no sólo aquí porque aquí quiero hacer una defensa de cosas que ha estado haciendo la Comisión Federal de Electricidad porque la energía que está produciendo sobre todo está basada en energías limpias porque se apoya en las hidroeléctricas para producir energía y resulta que los neoliberales querían sacar del universo de las energías limpias las hidroeléctricas para irlas secando secando hacerlas un lado e irse apoderando de todo el mercado eléctrico bueno yo nada más quiero decir aquí a propósito de que aquí está el licenciado Bartlett director de la Comisión Federal de Electricidad que la Comisión Federal de Electricidad ha priorizado y ha promovido sobre todo la generación de energías limpias a través de las hidroeléctricas y de otros mecanismos pero fundamentalmente de este y ya por último sólo diría que ahora en las reformas que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso se proponen estas cosas la soberanía energética pero también la defensa de las energías limpias hay varias reformas que se están planteando ahí entre los 20 puntos es muy importante revisarlos porque ahí por ejemplo se plantea la prohibición del fracking con su nombre tal cual para que se incorpora a la constitución y no se explote el petróleo por la vía del fracking o de la fractura hidráulica y también se está planteando la prohibición de los transgénicos entre otras medidas importantes para incorporarlas a la constitución bueno me da mucho gusto que estemos el día de hoy aquí materializando un anhelo un objetivo muy importante de generación de electricidad de generación de energías limpias y de generación de autosuficiencia soberana de energía muchas gracias felicitaciones a todos agradecemos el mensaje que nos ha dirigido el doctor Martí Batres Guadarrama jefe de gobierno de la Ciudad de México que nos ha Gracias por ver el video.